Así es, efectivamente me encuentro con Haroldo Montialegre, gerente general de la compañía M-Peso. Recientemente Marvin Pomares del Instituto de Defensa de los Consumidores aseguraba de que la compañía estaba saliendo prácticamente de circulación debido a que la mayoría de unidades de buses del transporte urbano colectivo solo están operando con el servicio de buses de pago mixto. ¿Qué pasa? ¿Es cierto que la compañía se va a retirar a cinco años de haber implementado este sistema de pago electrónico? Bueno, en cuanto a los comentarios de Marvin Pomares, en efecto nosotros seguimos operando con bastante normalidad. Quería abarcar tres de los comentarios de él, que me parece que tal vez hubo una confusión. Él menciona que debían haber 3.000 puntos de recarga con algún compromiso con alguien. Entonces yo nada más quería recordar que los compromisos que se llegaron con los transportistas en cual se participe Marvin Pomares eran de 1.500 puntos. Se publicó en todos los medios, incluyendo en VozTV, visualmente donde él compartió con los transportistas y aseguró que la cantidad de puntos necesaria era 1.500. En todos los medios de comunicación se haría Marvin al principio validando su existencia hasta que en febrero del 2014 aceptó que estaban ahí los 1.500 puntos validados por INDEC. ¿Actualmente los 1.500 puntos de recarga continúan activos en diferentes puntos del país? Continúan activos, pero una cosa es que continúe activos, otra cosa es que siempre manejen saldo. Aquí realmente en el tema de la recarga hay un antes y después. Hay antes de abril y después de abril. Antes de abril, por cuatro años y medio, se mantuvieron 1.500 puntos de recarga y la verdad que con una efectividad muy buena hubieron puntos que bajaban la calidad y se eliminaban y se sustituían por otro punto que sí cumplía con los requisitos. En el tiempo se mantenían siempre 1.500 puntos y siempre mantenían saldo. Después de abril realmente se introdujeron los buses solo mixtos y la verdad que eso ha afectado mucho la disponibilidad de recargas porque, por supuesto, al haber menos gente usando la tarjeta, menos gente está recargando. ¿Qué pasó? Porque ustedes tienen una concesión de parte del Intrama y el Intrama ha implementado de que las unidades solo estén brindando el servicio mixto. ¿Hay una contradicción? Nosotros tenemos relación con las empresas de transporte, no con Irtrama. Irtrama es regulador de todo el transporte, nos regula a nosotros, pero nuestros contratos son con las empresas de transporte. ¿Qué pasa que ahora la mayoría de unidades del transporte de uso colectivo de Managua solo están con la pancarta que dice uso mixto? Y la mayoría de gente lo está usando mixto. Ya poco utilizan la tarjeta electrónica de MPSO. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. El tema de la obligatoriedad de la tarjeta. No hay ningún sistema en el mundo, no solo América Latina, donde la tarjeta es totalmente voluntaria. Es decir, en cualquier punto yo puedo usar o no usar la tarjeta. Esos sistemas no existen. ¿Por qué? Porque simplemente no soporta todos los costos del sistema si es totalmente voluntario. En cuanto a ello, en la región tenemos cuatro sistemas, incluyendo la tarjeta TUC. Tenemos el de SUBE en San Salvador, Transurbano en Guatemala y Metrobus en Panamá. Y la verdad es que su uso es obligatorio, porque si no es obligatorio no se soportan todos los costos del sistema. ¿En el caso de Nicaragua cómo va a seguir? ¿Voluntario o obligatorio? Eso no es una decisión que tomamos nosotros. Nosotros solo proveemos el sistema y la operación del sistema a las empresas de transporte. Bueno, antes y después de abril, ¿cuántos usuarios hacían uso de recargas a través de la tarjeta TUC? Las recargas, un promedio de 50.000 recargas al día se hacían para la tarjeta TUC. Y eso fue un promedio que se mantuvo por cuatro años y medio. Después de abril, ¿cuánto ha disminuido? Porque la mayoría de puestos que hemos consultado ya no están ofreciendo el servicio de recarga. Sí, ha disminuido considerablemente. ¿A qué se debe? Se debe que si no es obligatorio el uso de la tarjeta, la persona no la va a usar. Realmente son pocos, estamos hablando como un 15% de la población sí usa una tarjeta porque realmente la quiere usar. Ya ha superado todas las fallas técnicas que tenía esta compañía M-Peso. Muchos de los usuarios que hacen uso del servicio de tarjeta M-Peso decían que la calidad era un poquito mala. O sea, también los validadores a veces no les marcaba el pasaje. Bueno, ahí son tres comentarios diferentes. Del sistema realmente no hemos tenido problemas. Al principio hubo un tema que era el pasaje que se daba a crédito. Ese es un tema que no se superó, simplemente se desactivó el pasaje de crédito y el alboroto que hicieron varios medios de comunicación desapareció. En cuanto a la calidad de las tarjetas, nosotros trabajamos con la empresa francesa ASK, que es la misma que hace las tarjetas de Metrobus en Panamá y casi todas las tarjetas de Ciudad de México. Hacen pasaportes para muchos países, hacen licencias en Estados Unidos. Es una fábrica cuya calidad no está en discusión. Pero si queremos irnos a los números y no a la opinión personal de M-Po Mare, nosotros hemos tenido a hoy, que cumplimos casi cinco años, la duración promedio de las tarjetas ha sido de 16 y medio meses. Pero esa duración incluye no solamente tarjetas dañadas, sino también tarjetas perdidas. Si hablamos de tarjetas dañadas, el promedio ha sido mayor a dos años. Entonces, me parece a mí que los comentarios de Marvin Pomares no coinciden con la realidad que le dan los números. Bueno, ya para ir finalizando, se habla de que son 15 años de concesiones que ustedes tienen aquí, de estar en el país ofreciendo este servicio. Les falta 10 años. ¿Van a continuar operando los 10 años más? Nosotros vamos a continuar operando con normalidad en todo momento. Ya las decisiones que puedan tomar las empresas de transporte son entre ellos y entre los pasajeros. ¿Qué mensaje le podrías enviar a los amigos televidentes que pensaban que el servicio de M-Peso ya prácticamente se estaba retirando del país y que ya habían desistido de realizar recargas o buscar sus recargas en los puestos de distribución? Les puedo recomendar descargar la aplicación tarjeta TUC. La aplicación tarjeta TUC permite no solamente controlar dónde es que uno se monta en los buses, sino también permite controlar cuánto es su saldo, transferir su saldo entre sus seres queridos y también bloquear su tarjeta en cualquier momento de si la pierde con un efecto al instante. Es decir, si yo pierdo mi tarjeta ahorita y la bloqueo ahorita, la persona que la encuentra ya no la puede usar. Muchas gracias por atendernos aquí en esta entrevista y por aclarar que la empresa o la compañía M-Peso estará funcionando con normalidad hasta vencersele los 10 años de concesión, la cual se le ha otorgado. De esta manera, retornamos a estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!